que fuera a hablar nadie a un senador, mentira suya yo si estoy claro en eso, los congresistas no están para dar recetica ninguno, ninguno todos los políticos tienen que ayudar a este pueblo no me hable de esa vaina, no me hable de esa vaina todos los políticos deben de ayudar a este pueblo, de los cuartos que se roban mentira suya de los cuartos que se roban, que den un chispo no estoy de acuerdo con que los cuartos que se roben, porque yo no apoyo a esa vaina tampoco pero se lo está robando ¿a quién se lo está robando? mencióname a alguien que se lo está robando en este gobierno mencióname a uno pero mencióname a uno yo lo ataco a los míos entonces es con lo que tú estás hablando pero es con lo que te estoy diciendo, que tienen que hacer políticas con el pueblo tienen que hacer políticas con el pueblo tienen que llegarle al pueblo si no le llega al pueblo, tiene problemas pero no me venga a mí de que un senador tiene que estar con una recetita para eso están las instituciones encargadas para eso ellas sí funcionan que vayan al gabinete social donde está Tony Peñaguaba hacen una fila que vayan al plan social donde está Yadir Enrique que usen los mecanismos correspondientes para que tú veas ¿cuál mecanismos aquí? que si tú no tienes gente que te ayude no te llega ¿tú sabes? pero yo resolví porque tú tienes un amigo ¿tú tienes un amigo? yo resolví ¿a quién llamaste? Adolfo Pérez ¿a quién llamaste? ¿tú tienes el teléfono ahí? yo lo tengo yo sí pero claro ¿qué tú crees? que la mujer de la cañada si habla conmigo si habla conmigo yo le hago la conexión y se le consigue lo que ella quiere pero oye lo que él quiere que hay que conocer al ministro no conoceme a mí como a mí hay miles de gente que tienen los contactos no, eso es mentira miles de gente claro que sí hermano o sea que no es así